Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días. Están Rodríguez los saluda. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo está? Buen día a toda la audiencia. Bien, muy bien. Bueno, doctor, vivimos momentos difíciles, complicados, y si a eso le sumamos, que hay un superclásico, que hay tanto en juego, que nosotros muchas veces tampoco colaboramos como periodistas y como prensa, en esa previa en que matar o morir, tenemos que salir y ganar, porque si perdemos somos los peores y si ganamos somos los mejores. Entonces, ¿cómo hacemos para cuidarnos nosotros? ¿Cómo hacemos para cuidar nuestra salud en momentos tan particulares? Primero se lo pregunto por el hincha, y después se lo pregunto para los protagonistas, porque me imagino que deben sufrir el doble, como futbolistas, como deportistas, y también como hinchas. Bien, sí. Lo primero y principal es que hay algunos estudios que muestran que cuando hay definiciones de este tipo, esto se ha hecho para los mundiales, siempre hay un, incluso hay una medición que está publicada en el partido Argentina-Inglaterra, cuando Argentina en el Mundial de Francia elimina a Inglaterra por penales. Sí, en el 98. Hubieron los días posteriores más internaciones por infarto en lo que fue Londres, ¿no? En lo que fue el Reino Unido. Bueno, si bien hay otros estudios también, incluso otros más tiene Argentina en la definición por penales con Alemania, y hay otros estudios de otros mundiales, no todos han demostrado lo mismo, pero sí está más que visto, que cuando uno no puede manejar desde el punto de vista sus emociones en este tipo de eventos, que quieran o no son estresantes, y si además no está en buenas condiciones desde el punto de vista cardiovascular, tiene más riesgo de tener una consulta o un evento cardiovascular, ¿no? ¿Y cómo se hace para evitar siendo tan pasionales? ¿Cómo, a ver, qué herramientas o qué recursos podemos llegar a tener para no llegar a esas últimas consecuencias y sufrir tanto como sufre el hincha y el fanático, sobre todo, no? Bien, por eso, separemos las cosas, hablemos de los que no pueden manejar las emociones, de los fanáticos, eso como a veces uno ve en televisión, hay una persona muy famosa que cuando River se fue a la V, creo que se llama Pazman, comunitaba frente al televisor, y creo que aunque parezca una parodia, hay mucha gente que se pone así o peor, ¿eh? Entonces, ese tipo de fanático que no puede manejar sus emociones, si tiene un antecedente cardiovascular conocido, lo primero que yo le sugeriría es que no ve el partido. Bien, bien. Está igual que si es una persona con mayor riesgo, un fumador o un hipertenso, muy importante, que va a estar en esas condiciones y no puede manejar sus emociones, más allá de que tomen lo tranquilizante, a veces es muy difícil controlarse, lo mejor es no ver, no correr riesgo. Estas cosas son, casualmente, son un evento deportivo, no una cuestión, una batalla como lo tomamos a veces los argentinos, como una batalla de vida o muerte, como bien decía recién, el que gana se lleva la gloria y el otro el fracaso para siempre. Sí, tal cual, tal cual. Y en el caso de las prevenciones, porque estamos hablando, por ejemplo, de acá hasta que se vuelva a jugar el partido River-Boca, en caso de que haya sentido algún episodio, alguna molestia, alguna opresión, ¿qué tiene que hacer este paciente? Si es alguien que ayer sufrió mucho y en los próximos dos días, que es lo más cercano al partido, siente palpitaciones, falta de aire, y no digo nada, si siente dolor de pecho, o lo ha sentido ayer, lo mejor que puede hacer es consultar, ¿no? Más o menos una consulta a tiempo que después de lamentarse, en esos casos. Después, en los otros casos, como yo decía recién, si hay alguien que no puede manejar las emociones, mejor es no verlo y enterarse después. Y con respecto, es muy difícil dar un consejo para todo el mundo donde tenemos una población tan amplia que va a ver el partido, y tanta gente, de qué hacer. Si ellos saben que están sanos y no tienen problemas, lo más probable es que no pase absolutamente nada. Ahora, si yo soy un paciente con antecedentes cardiópatas y no puedo manejar mis emociones, vuelvo a repetir, les aconsejo que no sufran, que se enteren después, que no lo vean directamente. Doctor, y en el caso de los propios protagonistas, de aquellos que son profesionales, ¿no? Y uno dice, bueno, en este tipo de casos... Hablas de los que juegan. Claro, tal cual, de los futbolistas, porque ayer había tanta presión, que no sé si se dio cuenta, si tuvo la posibilidad de ver el partido, que hasta la propia hinchada no se sentía, porque había tanta tensión, que ni siquiera había cánticos. ¿Se entiende esto? Hay tanto en juego que por más profesionalismo, por más experiencia, no son conscientes los propios protagonistas de esto. Separemos dos cosas. Todos esos que estaban adentro de la cancha de fútbol, por más estresados que estuvieran, tienen dos ventajas que nosotros no tenemos, o que el hincha no tiene. Primero, que ellos están bien estudiados y están entrenados para eso. La mayoría de los que estaban en la hincha, o los que estaban en su casa después de comerse un asado y tomar algo o estar con el estómago repleto, no estaban en ninguna condición parecida a estos jugadores. O sea que tienen más riesgo los que estaban afuera que los que estaban adentro, bajo ese concepto. Y segundo, para los que sufren de afuera y se infartan por ello, recuerden que los que están adentro por lo menos cobran por hacer esto. Claro. Es un trabajo, y no es un trabajo tan de riesgo como podríamos hablar de muchos otros que la pasan peor todos los días. O sea que creo que la preocupación, más que por el jugador de fútbol en este caso, eso debería pasar por los que estamos afuera viéndolo y que no estamos ni estudiados ni entrenados como ellos. Ahora, doctor, pero más allá de esto, y por más que no tenga antecedentes, porque están controlados de otra manera completamente distinta al que está afuera y lo vive como un hincha o como un fanático, ¿puede darse eso de que por el partido en particular se dé alguna anomalía dentro de su condición física? Como poder, cualquier persona expuesta a una situación de estrés, o sea, si desmedida, puede tener un evento. Tiene mucha más posibilidad de tenerlo aquel que no está controlado, que está enfermo, que aquel que sí lo está. Pero, salvo casos muy puntuales, que se le hayan escapado, todos estos jugadores están más que estudiados, ¿no? Desde el punto de vista de situaciones de estrés, más físico que psíquico, como se lo estudia ellos, pero están más evaluados, ¿no? Lógico, lógico. ¿Y qué le decimos como recomendación, faltando 12 días para que se juegue el partido de revancha, no tanto a los fanáticos, sino a aquel que es amante del fútbol y que la ansiedad muchas veces le juega una mala pasada? Aprovechemos que ya tuvieron una muestra de lo que les puede pasar. O sea, si ayer alguien la pasó muy mal, sufrió mucho, tuvo palpitaciones, transpiró de más o casi se desmaya, a todo eso yo le aconsejo que no vean el partido entre 12 días, ¿está? Que se preparen para no sufrir por ello, ¿está? Si no fue así, bueno, ¿qué consejos? Tendríamos que tratar de entender cosas que es muy difícil, que acá no nos puede ir la vida, esto es más que nada un partido, y bueno, como habrá pasado muchas veces, por los dos lados han tenido derrotas y no por eso se acabó el mundo y ni los clubes dejaron de existir. O sea, creo que tenemos que ser un poquito más racionales si queremos enfrentar esto como lo que realmente es y no tan pasionales. Pero ya les digo, es muy difícil dar un consejo a todo el mundo porque hay gente muy sana escuchándome del otro lado que no les va a pasar nada, hay gente muy enferma que a veces no hace falta un partido de fútbol tan importante para que ante un estrés les pase algo. Entonces creo que si uno tiene alguna duda, hacer una consulta antes. Si uno la pasó muy mal, hacer una consulta antes. Doctor, ha sido muy claro en sus conceptos, como siempre. Muchísimas gracias por el contacto telefónico. No, no, gracias a ustedes y disculpen si no les paro un consejo específico para cada uno que hay millones de personas que la han pasado distinta. Lógico, por supuesto, pero es muy claro, muy claro. Gracias, doctor. Bien, saludos para todos. Hasta luego.